Vamos a bailar, marcha hasta la noche entera Te lo sigas, yo te amo Vamos a invitar Pero yo conocía, la luz se me parece Me estaba en tus besos, me vas a amar El amor que tenías, se desamarece Por las ciencias que meten, se convence emocionada Pero aquí no te dicen bien El amor que tenías, se tiene lo que tienes El amor es una sola vez que dice lo que el hecho tiene Siempre la despedida, se pone que le calla Toma tensa a la que diga, sobre la piedra del daño Toda la piedra se tira, tomando un hecho de rica Apuesto yo a una solita, que venga su propio delirio La misma que la de una vida me toman los juntos Y la misma que la quiere creer siempre en los asuntos Girl, no puedes pensar que siempre sois más que otra Y la tierra y no tengas miedo al que digan No, no olvides todo lo que hemos tocado Por la bola, no olvides de tu amor De tu amor Esta vaina en realidad, mi zona marchó Sin tu y yo canto claro Vendré y todo lo que he visto De que no le hagas que hazlo No, 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 no Así que siempre... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!